Eso ya me duele El flaco este pesa 90 kilos Pará, flaco, pará Duro como una roca Yo no lo quería decir, pero hay una... Y miren ahora No, eso es tremendo Es un soldadito No, es un montón Es un montón Cuando te traen tus amigos a tu casa después el boliche No, no, no